¡Suscríbete al canal! 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 Tengo la mitad de estrés ya, güey. Hay tiro ahí, eh. Se ha muerto, se ha muerto. De que lado, de que lado? Ya se les olvide el punto, eh. Ya, nos lo comimos, nos lo comimos. A tu patarada. Creo que te equivocaste de montaña, mesa. Yo la marqué, güey. La marqué fue... Ay, se mamo. A lo mejor los pueden pushar a ustedes. Tiro patrón. Subante, los que estaban de rosa acá. ¿Dónde se fueron? Ya voy, ya voy caminando, voy caminando. No, no, no. Aquí está arriba. Arriba, arriba. Me dieron. No, 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 no. Todo bien, patrónes. Aquí están, pareja, aquí están, pareja. Está uno acá abajo, pareja. Dale, dale, cambie, cambie. Dale, dale, Rosas, dale, Rosas. Estamos yendo, estamos yendo. Ahí voy, ahí voy yo, tu, halcón. Jodeme. Mate al pelón de barba, güey. Aquí estaba el p***. Ah, no chingues, no mames, que pedo. No, 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 no. No, 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 no. La p***. Gente que vas subiendo por acá. Pero el otro es que se leje. Pásame lo que te di hace rato. Toma, si, toma, toma. Esperame, espera, espera. ¿Muerto? Sí, pues te fuiste a regalarme. Dale. Vos te arreglaste, pela. Vamos al camino, señores. Ya no hables, pela. Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé. Buena, 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 buena. No. Mataron a Focus. Ya no hables Focus. Mate a uno, mate a una. Mira ese potencial. Ahorita lo voy a robar, hijo de su p*** madre. Trata de pasarle primero W por ahí. Eh, eh, eh. Tiene barra suelo este morro, güey. Este morro tiene barra suelo. Gracias por tu follow. Besame el alillo, mi amor. Tiene barra suelo. ¿Ahora es culpa? Hay que rematar ahora sí, güey. No se sabe. Todo tiro hay que rematar, ya no se sabe. Así sí le hagan a robar, güey. Estaba desmayadito, ¿o qué? Estaba desmayadito, mi amor. Vamos a checar por arriba cómo se ve. Ya terminamos arriba, si no hay nadie, güey. Estaba desmayadito, mi amor. Si un carro que va saliendo de ahí, nos desconozco. Si no hay nadie arriba, aterrizamos, eh. Si no hay nadie arriba, aterrizamos, eh. Si no hay nadie arriba, aterrizamos, eh. Dale, yo te estoy cubriendo, güey. Déjame hago zoom con el celular ahora. Yo no, yo sí voy y me regalo. Estoy adentro, eh. Estoy adentro. Vamos a aterrizar, güey. Lo están tirando, eh. De arriba. Ya aterrizamos de arriba. Aquí no tenemos el c***. Dale. Gente, salte, salte, cuervo. Salte, salte. Son como tres, güey. Dale, dale, dale. No te bajes, pareja, no te bajes. Gracias por tu follow. Desame el anillo, mi amor. Muerto, muerto, muerto. Vente, pareja, vente, pareja. Cayó un verde. Cayó uno de ustedes, eh. Cayó uno de ustedes. Muerto, muerto, muerto. A día de hoy sigue con traumas. A día de hoy sigue con traumas. Tenemos acá, tenemos acá arriba, eh. Verde, tienes uno enfrente, eh. Bajándola. Córrele, pendejo, que me mata. Córrele, 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 córrele. Hay uno mero atrás al fondo. Aquí hay uno negro, sí. Aquí hay uno negro, eh. Se fueron para el fondo dos, tengan cuidado. Muerto, muerto. Tienes uno atrás. Tienes uno atrás, papi. Se bajaron estos. Izquierda, izquierda. Perdón, carnal. Son un putero, wey. Maté a otro y salieron otros dos, wey. A la verga, hay más, wey. Muerto, 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 muerto. Le estamos rompiendo su madre, wey. Eh, son oleadas, son oleadas, wey. Son oleadas, wey. La verdad, las cosas como son. Hay otro de azul y otro de negro atrás. Ahí viene el de azul, viene el de azul por la parte izquierda. Me bajé, voy siguiendo este patrón, voy siguiendo el patrón. Se bajaron otros a la derecha. Se bajaron otros a la derecha. Se bajaron el de azul. Mira, mira, mesa, mesa, mesa. Está pegado aquí a la izquierda, no te asome. Dale, dale, dale. Vamos a sacarle de nido a ese cabrón y subir la base de alto. Ven, 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 ven. Vamos por arriba, por arriba, o qué? Muerto, 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 muerto. A eso se le llama estrategia. Sí, 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 salió atrás. Está afuera, está afuera, está afuera. Por afuera, 10-4. Son dos, son dos, son dos, son dos. Vamos a llegarle por arriba, por arriba. Por arriba el tiro. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Se bajaron? No, no, me bajaron. Estoy ayudándole, estoy ayudándole. Muerto, muerto. Muerto, muerto, muerto. No cabe duda que son unos imbéciles. Puro GN15, robé los hijos de su puta madre. A huevo, perros. Si no hubiera sido más rápido. El tiro, eh, el tiro, el tiro. Eh, güey, si tienen píndolas o algo, güey, tienen píndolas. Para los nuestros, señores, para los nuestros. Yo te paso ahí. ¡HUELE A HISTORIA! Dale, 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 dale. Te cobro. Llame para médico, llame para médico. Gracias por tu follow. Bésame el anillo, mi amor. No corten, no corten la animación. No corten, no corten la animación. Alolinero.